Porque es un montón de buenas porteras, y eso, que es un montón de buenas porteras. ¿Te parece poco? No. ¿No, no? Bueno, no sé. Te quería decir, no, pero tú, por ejemplo, ¿por qué te fijas en Silvia? ¿Por qué te fijas en las porteras? Tú eres portera, ¿no? Sí. Porque me encanta cómo se abre, cómo salta, cómo para, cómo todo. Que te ves partidos, te ves todo. Lo veo en internet todos los días. ¿Qué supone para ti conocerla, ponerle cara? ¿Eh? ¿Qué supone ponerle cara, conocerla? Me encanta, es una ilusión. Te has podido ver, pero imagino que cuando juega aquí con Rocasa, habrás ido a verlas alguna vez, ¿o no? No, pues estaba mala. Eso sí. Hoy día. ¿Te imagino que el entrenador, por ejemplo, mañana va a ver el partido, ¿os dejará? Sí. Yo creo que sí. ¿Y el Chaco, si te crees? No sé. Me da que no, me da que no. ¿Porque mañana entrenas, claro? Sí, a las cuatro. ¿Y el entrenador no va a ser buena gente? No sé. ¿No? No. Eso, a ver, a ver, Silvia, a ver. ¿Le mandamos un mensaje al entrenador, Silvia? Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo se va a tu entrenador? Tito, hombre, déjalas venir a vernos jugar, hombre. Ya que estamos aquí, déjalas que vengan a vernos jugar la copa. Oye, ¿cómo llevas tú, Silvia? Que, fíjate, parece que este normal dos meses van los críos, las crías allá como locos. Que, joder, pues que el balonmano tenga también su tirón, el balonmano finalmente tenga su tirón. Y que, bueno, pues que Selvia en este caso sea capaz de venirse aquí. Bueno, yo creo que se agradece, ¿no? A gente como ella, por eso que nos siguen, ¿no? Y que, pues que están aquí apoyándonos, sobre todo por eso, que es la generación que viene de abajo. Que son, se supone, las que nos van a coger el relevo. Yo creo que se agradece muchísimo, vamos, ilusionada. Si ella está ilusionada, imagínate yo. Es decir, tú cuando te dicen, oye, oye, que viene una chica expresamente abierta al entrenamiento, al hotel, ¿te hace raro? Estábamos aquí a punto de ir a las habitaciones y Robert, Silvia, que te llamo luego, que viene una chica a conocerte y digo, a mí, pero ¿quién me va a conocer a mí? Que sí, que sí, no te preocupes, que viene una chica de tal. Y yo, ah, pues sin problema, yo bajo. Y te emocionaré que vengan a conocerte. Sí, porque, claro, ¿qué mensaje se les puede lanzar a las chavalas jóvenes, a las chicas jóvenes que, como tú, te tienen, ¿no?, pues como espejo. Pues bueno, que no dejen nunca de hacer deporte, principalmente, y si ahora se dedica al balomano, que siga y continúe, que esto es un camino largo y que, claro, claro que llegan aquí, ¿por qué no? Claro que pueden llegar arriba. Bueno, Silvia, pues aquí tenemos un regalito que te hemos traído de Estella, del club, principalmente de las jugadoras, y nada, para que te acordes un poquito de nosotras. Vale, póntela, ¿eh?, póntela. Y no te dejes el balomano, continúa, ¿vale? Que si continúa, seguro que llegas muy arriba. Only thing that's on my mind is who gon' run this down the night.